¡Ay! ¡Ribidos! ¡Oh! ¡Cómo ataque! ¡Veo a un enemigo! ¡Enemigo a la amistad! ¡Largo! ¡Se acabó la tontería! ¿Qué haces eso? Pasa... Pasa Alzo Dice que ese es limpio seguramente Solo llevo a un jugador Tiene un fénix acá, boludo Quedan 30 segundos ¡No! ¡Adormen! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Me ha caído! ¡No! ¡No! Solo queda un jugador Queda un enemigo ¡Increíble! ¡Viene acá! ¡Aquí! No está 74 ¿Y3, 3 3 a? ¡N-io! ¡Haytos 5! ...viérg paysanos Uno más ahí Bloqueando visión Solo queda un jugador. ¡Corred! Quedan 30 segundos. Ya tiempo por venir, ¿no? Sí. Enemigo abatido. Está ahí colocada. Tres menos. Revelando zona. Aquí están. Un enemigo. Un enemigo. la ronda que van a desaminar, está demasiado loco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.